van a ser las 6 de la tarde lo ven ahí en el reloj las 6 de la tarde son van a ser no son las 6 y 20 a las 6 y 20 y yo aquí en el departamento de humo y grasa que creen mi familia no ha comido hoy arroz porque yo he estado muy malita y yo le hice a ellos una patata entonces voy a darle de cena arroz he mandado a jesús a la tienda latina a que compre arroz y compre guandules para hacerlo moro de guandules pero mientras tanto yo por aquí voy a ir poniendo la carne ya tengo la olla express con el aceite que no le voy a estar poniendo azúcar para dorar aquí no con esta salsa china tiene entonces esto es carne de ternera que ya está lavadita carne de ternera para avisar y la salsa china le da el color y el sabor esto es ajo en polvo pimienta hay perdón orégano pimienta voy a ponerle esta pastilla de ave creen y con esto ya yo no le coloco sal ni nada que estoy con una mano como siempre por aquí tengo este cuarto de pimiento de pimienta de pimientos y y está este poco de cebolla de cebolla pierna voy a dejar a sí mismo entonces que voy a hacer que lo voy a mover y yo voy a echar esa carne en lo que viene ojalá que lo encuentra guandules no lo sé pero es lo que quiero que haya guandules para hacer un moro que ellos tienen bien por lo menos que no comieron bien porque yo estuve muy malita y no tenía ánimo para ponerme hacer comida la carne es mejor dejarla unos quince o veinte minutos cuando le pones al sazón esa yo la voy a echar así como quiera va a quedar bueno voy a dejarla un buen ratito para luego moverla cuando la carne la tenga que haya cogido un poco de sabor es que le voy a poner un poco de agua para tapar la olla lleva varios minutos la carne sufriendo y este es el momento que yo le voy a colocar el agua y miren el color que tiene con la salsa china que no le pusimos a sofreír el azúcar ya está bien voy a colocarle este poco de agua porque la carne de ternera suele como echar agua o sea que si te pone a echarle mucho luego la carne se te ablanda y la olla tiene mucha agua la carne hay que llevar cuidado con la carne de ternera o carne de vaca es una carne que echa agua con esta cantidad de agua está más que bien para que la carne se ablande y no me deje mucha agua después la carne blanda me ha pasado una cuantas veces voy a tapar esta olla aquí está la tapadera como tengo una man haré una pausa para tapar la olla tapé la olla está haciendo su proceso con la carne de ternera para visitar como ya lo habían visto Jesús apareció sí que consiguió guándules uno guándules con coco arroz con esto vamos a estar haciendo el muro esto y esto es para la cena he preparado este bol lo tenía guardado y ya lo he enjuagado porque por aquí tengo para mañana para que ellos puedan comer porque mañana yo trabajo tengo este pollo que ya lo tengo lavado con vinagre y esta papa que no le he quitado la piel pero están bien lavaditas voy a estar sazonando este pollo lo voy a estar sazonando con estos condimentos orégano ajo pimienta sal y le voy a estar poniendo un poquitito no mucho de salsa china me lo pensaré no lo sé no sé si le ponga salsa china me lo pensaré bueno vamos a hacerlo tengo el pollo lavado ahí así el pollo está lavadito voy a colocarle este poco de sal que he sacado como voy a estar manipulándole metiéndole la mano y va a estar sucio de carne pues le he puesto un poquito de sal aparte porque luego esa sal yo la tiro si queda este pollo salió muy pequeño es que he mandado a Jesús a la tienda a la tina y ellos nunca suelen tener como pollo grande y el hombre casi nunca es como la mujer para idea verdad si hubiese ido yo traigo dos pollos de este mismo tamaño pero bueno no pasa nada porque puede ser que mañana él y yo comamos fuera voy a colocarle ajo en polvo de los dos lados ya que lo tengo de este lado aprovecho y le voy a colocar pimienta y así no estoy dando tanto la vuelta este es el orégano y este es la pimienta que es lo que le falta a este lado y orégano creo que no le voy a poner salsa china lo dejaré aquí y voy a apoyarle un poquito la primera que se va a trabajar pronto es Nati o sea yo salgo primero y luego ella a mí no me gusta que mi hija se vaya sin comer nada y bueno voy a ponerle este medio limón tenga zumo de limón tengo el horno precalentado las patatas están lavadas como les comenté tienen la piel pero están lavaditas vamos a ponerle patatas a esto claro que sí esto aquí y así que ustedes lo puedan ver mejor y esta es la sal que no esta es para tirar que era donde estaba metiendo la mano sucia con el pollo vamos a ponerle un poco de sal a esta patata llevar cuidado con la sal es un pollo pequeño no le voy a poner sal de lado y lado a la patata no voy a ponerle orégano hay una patata que la estoy mirando que voy a tener que que cortarla que está muy grande que es esta pero la vamos a cortar con este cuchillo que no está sucio de pollo con este que he estado manipulando el pollo que yo ahora lavo con lejía todo esto está muy grande vamos a hacerle así quedó muy gruesa entonces le he puesto pimienta le he puesto orégano que cosa eh hoy he dicho la palabra pimienta por orégano pero un poquito más de de orégano y voy a ponerle un poquito de pimienta y esto lo vamos a llevar al horno claro que si voy a colocarle un poquito de aceite y ya está ah si tengo el horno precalentado me queda más alto el horno ahora vamos a colocarlo ahí así este horno me ha salido buenísimo este horno es de los que tiran en España estaba tirado abandonado nuevecito y no tenía parrilla y esa parrilla se la he fabricado yo claro que si y me va a fenomenar este hornito es mucho lo que he horneado después de eso y bueno por aquí voy a lavar estos cacharros y voy a seguir haciendo la cena la carne ya casi está para poner el arroz he apartado la carne del fuego ya está blandita miren claro que si por aquí tengo esta olla con un poquito de aceite esta cebolla que la he cortado un poco pequeña que para el moro a este moro no le voy a estar poniendo tantos condimentos solo llevar a esta cebolla cortadita orégano ajo en polvo y pimienta y dos pastillas de avecren no le voy a poner pimentón porque no tengo ni cilantro sin eso queda bien porque otra vez se me ha pasado y ha quedado bien entonces no me voy a volver loca a bajarme a la tienda latina a comprarlo no me apetece bajarme a la cuarta planta sabiendo que va a quedar bien ahora si supiera que va a quedar mal o si es que olvide decirle a Jesús pero no pasa nada quedará quedará fenomenal así bajarle un poquito el fuego que la cebolla poche un poquito y nosotros y nosotros nos vamos a volver a ver ustedes saben cuando este arroz ya te he hecho porque porque luego que esta cebolla poche yo le voy a echar esta lata de guándule le voy a echar agua para hacer el arroz arroz echado 10 minutos a fuego alto y 10 minutos a fuego lento y se acabó ya ustedes vieron los condimentos que yo le eché cuando vuelve a encender esta cámara es para mostrarle el ñao ñao vamos allá he puesto un poco de azúcar en esta agua y es que voy a tomar agua de coco por esta agua de coco le hace falta un puntito si lo hubiesen hecho con un poquitito más de azúcar estuviera rica yo lo descubrí ayer que tomé y le puse un chin de azúcar más el hielo y está buenísimo esta me la ha traído Yarlene para mí ya no me cuento con su agua de coco o voy a tener que volverle a dar la vuelta al pollo se ha parado y el pollo no está hecho todavía esta aguita de coco para mí Jesús y le vamos a estar poniendo hielo claro que sí en este calor que hay este es el puntito que le falta este toque de azúcar y está buenísima esa agua de coco ahí ahora le voy a estar colocando hielo ahí así a mí el negro así claro ese era el punto que le faltaba ese puntito ahí así ¡Yohan! 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 sin cierra ahí no sé ¿quiere agua de coco hijo? ¿Agua de coco? ajá ¿no te gusta hijo? ay ay Dios bueno salud mis amigos este es para mí el negro entonces y así está quedando el pollo con las patatas aproveché que mi hija Yarlene iba al mercadona y le dije que me trayera una cerveza porque aquí en casa ni tengo ni vino ni cerveza porque cuando tenemos cerveza se agotan todas no dejamos una ni para remedio y es que le voy a estar poniendo un poco de cerveza a este pollo claro que sí lleva ratito ya impuesto pero no pasa nada voy a echarle un poquito y así queda más bueno y más jugosito la mitad ahí está bien queda riquísimo así el caldito queda muy bueno así que lo voy a volver a poner para luego darle la vuelta a este pollo ya está hecha la cena miren como ha quedado mi moro de guandule con coco guandule de lata y aquí la carne guisada de ternera wow miren que pinta así que como siempre dándole las gracias a Dios por estos alimentos que llegaron hoy a mi hogar ponerme así porque le da el bao se calienta ahora sí dándole las gracias a Dios por estos alimentos que nunca me falten en mi casa ni tampoco en la casa de la demás persona que papito dio también le de su comida y como decimos los dominicanos a buen tiempo sigo con el pollo dentro del horno que le estaré mostrando luego que esté hecho el proceso de cómo ha quedado el pollo con las patatas y así me ha quedado el pollo miren que pinta wow ay estoy pasando por un proceso aquí mis amigos si es que la lámpara esta que tengo que es de tubo aquí no está funcionando en la cocina mañana hay que comprarlo los tubos esos para ponerle a la lámpara se han quemado y estoy con esta lamparita a ver si le enfoco bien ahí así ha quedado nuestro pollo para mañana pollo con patatas está buenísimo he probado el caldito y miren por aquí mis amigos he preparado el sofá así para poderme acostar aquí porque tengo esta toferina que no me deja dormir de noche y entonces así para que Jesús pueda dormir un poco y como que me siento más más cómoda aquí porque eso es una tos una tos que no para acabo de tomarme otro medicamento he pasado esta semana madre mía menudo ha sido así que no así que me voy a acostar aquí para ver lo más que me puede dejar dormir esta tolla que mañana tengo que hacer el mercadillo que de hecho me dieron ganas tan y de ir pero bueno hay que hacer dinerito así que ya me apagar la luz porque no me voy a me voy a acostar aquí ah que no se ve ah que no se ve se ve muy oscuro verdad así he puesto los almohadones ahí encima de la mesa y así ya mañana vienen a buscar la caja está esta y está esa el chico viene mañana gracias a Dios ya se van a estar dos cajas para República Dominicana así que buenas noches y vosotros que tal están mis amigos buenos días feliz lunes feliz inicio de semana para todos por aquí estamos ya un poco mejor gracias a Dios os estamos bien claro que sí hay que estar positivo estamos bien estuve malita con un catarro pero gracias a Dios con los medicamentos que estoy tomando vamos mejorando así que vamos a ver qué pasa hoy en Casa de los Negris acompáñenme bienvenido pasen y siéntense y también también de nuevo voy a decir la palabra bienvenido a los nuevos seguidores muchas gracias por estar ahí si no me conoces déjame presentarme mi nombre es Milagro tengo otra plataforma también por si no me siguen que se llama lo que tiran en España Milagro pasate por ahí y así ya tiene el complemento completo de mi vida vamos allá vamos a ver qué pasa hoy por aquí claro que sí vamos a ver Gracias por ver el video Miren lo que he puesto aquí en esta esquina, no es lo que va, claro, pero no está ahora mismo dentro de mis posibilidades, poner ahí lo que va ahí, entonces que he puesto, he puesto esto aquí así, porque ya no están las cajas, y he puesto este espejo o el sillón este que conseguimos, pero se ve un poco mejor ahí, verdad, así. Ahí va un cuadro que de tantos cuadros que me salen siempre lo vendo, cuando me salga un cuadro precioso va ahí, este hueco que ven aquí que tiene este, tiene un espejo redondo y se ha ido hacia abajo, voy a tratar de sacarlo, miren de hecho hasta le pongo la mano ahí. Voy a tratar de sacarlo para pegarlo porque él tiene un espejo que va así en redondo, y he puesto esto aquí así mientras tanto, no sé cómo ustedes lo ven, ahí le va. Y miren cómo el negro me tiene esto aquí, me tiene la vida amalgada el negro con esto de la arañadera, pero bueno. Así vamos a dejar por aquí el salón, y miren por aquí, vamos a ir a la calle, pero los cacharros están fregados, las camas están hechas, esto me acuerda a mi abuela. Me voy a tomar el medicamento que me estoy tomando antes de irme, y nos iremos a la calle, claro que sí. Vamos a hacer unos cuantos mandados, quiero ir al súper para comprar la comida del día de lo que voy a preparar hoy, y también voy a enviar un dinero a mi país. Voy a bajar esta basura. ¿Y qué creen mis amigos? Os cuento, he venido a tirar la bolsa de basura, y miren qué cuadro han dejado. ¿Qué voy a hacer? Que me lo voy a llevar, lo vamos a limpiar, y lo vamos a poner donde estamos preparando la equinita. Claro, y es muy bonito, ¿a que sí? Me lo han dejado ahí. He tenido que devolverme para llevar el cuadro a casa. Voy subiendo con él aquí ahora las escaleras. Claro, mis amigos, si necesitaba un cuadro y me lo han dejado, pues hay que subirlo. Ay, bendito. Bueno, ahora sí, sí vamos de camino. Vamos a coger el autobús para ir al centro. Ya el autobús no está parando aquí porque han reparado la última parada donde él paraba. Estaba en reparación, estaban en obra en la calle aquí, y duró un tiempo que aquí mismo lo podía coger. Ven ahí el edificio donde vivo. Y aquí, cogíamos el autobús. Y así luce el panorama del barrio hoy. Ven que uno va pasando y ni nada. Bueno, miren cómo están las cosas de las obras. Atado en obra todo esto por aquí. Gracias. 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 que caminar y allá al fondo era la segunda parada pero ya estoy aquí vamos a entrar a este mercado vamos a entrar vamos a entrar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. La marca Claudia y la parada están ahí mismo y vamos a coger el autobús rapidito. Ahora ya vendrá. No tarda mucho nunca. Es una ruta que siempre no hay que esperar mucho. Vamos a ver cuántos minutos le faltan para que pase el 3, que es en el que me voy a subir a casa. Ahora el 3, 9 minutos. Eso es porque acaba de irse. 9 minutos porque acaba de irse. Se habrá ido hace poco. Así que vamos a esperar aquí en lo que hay. No sé cómo marcaba en la pantalla 9 minutos, mis amigos, porque acaba de llegar. Apagando la cámara y llegando. Buenos días. Muchas gracias. A ver, ahí está. Acaba de llegar. A ver si encontramos. Ay, miren. Más fácil de aquí. Fua, hemos encontrado un asiento cómodo. A ver si tengo que irme para, por el pie. Aquí, aquí. Así que ya nos volvemos a casa. Ya estoy en casa, manos lavaditas. Miren cómo está mi nevera, mis amigos. Ay, gracias a Dios. Después que yo creía que se había estropeado, se arregló. Me voy a tomar un poquito de horchata porque vengo con un calor. La voy a poner enfriar ahí porque no tengo más hielo en casa, que no sea este. Este se ha congelado ahí, así. Y la voy a poner ahí un poco. Que se enfríe. Hoy para comer voy a estar preparando un locrio de pechugas de pollo. Y le voy a estar poniendo vegetales. Un locrio, hoy viene siendo como una paella, para que me puedan entender, los que no saben lo que es locrio. Una paella de pechuga, algo así. Y le voy a estar poniendo guisantes. De zanahoria, una latita de maíz. Y voy a hacer una ensalada con lechuga, tomate, remolacha y cebolla tierna. Esa es la comida de este día de mi hogar. Y dándole las gracias a Dios. Yo no compré algo porque tenía arroz aquí en casa. Entonces, me voy a tomar esto. Salud, mis amigos. Tengo mis pechugas de pollo lavaditas. Ustedes saben que yo lavo el pollo con limón y con vinagre. La tengo lavadita, la he cortado a taquito. Tengo por aquí la olla, donde voy a estar haciendo el arroz. Y aquí le voy a colocar ahora aceite. Que se caliente bien. A estas pechugas le voy a estar agregando salsa china. La dejé así sin colocarlo para mostrarle como que lo voy a preparar. Le voy a estar poniendo, esto es de mi país, esto es latino. Un producto latino que es súper sazón completo. Un sazón en polvo. Que viene siendo como la pastilla de avecreme en polvo. Voy a colocarle un poco con esto. No le voy a poner pastilla de avecreme. Esto le dará el toque. Orégano. Pimienta. Ajo en polvo. Voy a colocar todo porque ya no queda. He cortado esta zanahoria. La he pelado y la he cortado. Así. Voy a colocársela. A las pechugas. Por aquí en mi tabla de cortar tengo cebolla tierna cortadita. Usted la cebolla que usted tenga en su casa si no tiene tierna. Pimiento multicolor. A láminas. Tengo puerro que he cortado este puerro. Entonces se lo voy a colocar a mis pechugas. Claro que sí. Y ahora vamos a moverlo. Voy a ponerle otro poquito de salsa china. Veo que ha quedado corto. Después de ponerle otro poquito más. A esta carne no le voy a estar poniendo azúcar para quemarle. Para dorar azúcar no. La voy a poner así. Porque la salsa china me hace ese trabajo. Ahora cuando esté bien caliente echo las pechugas. Dejo a dar mi tabla de cortar para no tener nada por medio. La otra tabla con la que corté mi carne ya la he lavado con lejía. Y la he colocado ahí que se escuda. El maíz lleva una lata de maíz y lleva guisante esta pechuga. Pero ahora no. Más adelante. Cuando ya la pechuga esté a punto de yo colocarle el agua del arroz. Si estuviera crudo sí. Pero estos están hechos. Entonces no lo voy a colocar desde ahora. Vamos a cortarlo. Los frascos estos. Y así me los quito. De inmediato. Y bueno. Vamos a echar las pechugas. Y mucha. Se ha puesto la olla media de carne. Pero luego bajará. Aquí mismo voy a estar haciendo mi arroz. Ahora baja. Taparemos. Y hablando de tapar. Alguien me comentó. Tira así la tapa para luego tapar con platos. Tengo tapas aquí en mi casa. Saben que cuando lo que me van siguiendo de mi otro canal. Me salen tapas y dejo para acá para la casa. Y también para cuando me salen ollas yo hago juego. ¿Qué pasa? Que no le pongo una olla. Una tapa, perdón. Normal. Porque la tapa empieza a sudar y empieza a tirarme el agua aquí en esta vitro. Entonces con el plato no. Con el plato todo se evapora hacia adentro. Además no lo dice la constitución, ¿verdad? No es nada grave de que yo tape con un plato. Esto es una olla express. Y ustedes saben que no puedo taparlo con la tapadera de la olla express. Bueno, el arroz me volvería palomitas. Entonces aclaramos esos puntitos. De que sí que tengo un montón de tapaderas aquí. Tapas. Tapas. Yo voy guardando. Tapas. Voy a guardar las tapas. Y por eso que me tapo con el plato. Porque así no me va a empezar cuando esté hirviendo. Con la tapa. Al no ser su tapa de esa olla. Porque es una olla express. Porque esta vitro no cogen cualquier olla. Bueno, aclarado. Vamos a hacer una pausa. Y yo creo que ustedes me van a volver a ver a mí ya cuando este arroz esté hecho. Porque esto es fácil. O no lo sé. Si vuelve a encender la cámara. Es que cuando las pechugas estén un poco ya hechas. Voy a colocarle un tomate frito. Porque sí que va a llevar tomate frito. Y nada. Echarle agua y echar ese arroz. Así que ya cuando mi comida esté hecha. Porque esto no es un tutorial de cocina. Esto es que yo le muestro. Como yo le preparo la comida a mi familia. Aquí yo no doy curso de cocina. Si usted luego quiere probar. Bueno, pues déjame ver como lo hace Mila. Para ver que tal sale. Pero no es curso de cocina. He de mostrarle de mi vida en mi casa. Y como le hago la comida a mi familia. Bueno, sin más preámbulos. Vamos a hacer una pausa. Le dije que no volvía pero he vuelto. Voy a colocarle el maíz. Y los guisantes a las pechugas. Aunque voy a liarme. Vamos a botarle el agua al maíz. Lo colocaré aquí. Y creo que es mucho guisante. No le voy a estar colocando todo este guisante. Creo que no. Creo que es mucho. Es una lata no pequeña. Y el que quede lo quiero dejar para mañana. Para algo. Hasta en una sopa de verduras. Con el agua en un táper. Me vale para mañana. Es mucho. Con el agua no se arruina. Dentro de las latas no lo voy a dejar. Lo voy a dejar en un tápercito pequeño. Ahí así. Entonces. Ay, ay, ay. Esto tiene un olor aquí. Ay, ay, ay. Qué rico huele. Voy a colocarle el tomate frito. Aquí así a ver. El tomate frito. Y el tomate completo. Y el maíz y el guisante. Ya tienen el agua sacado. Claro que sí. Esto me hace así. Para que ustedes vean la pinta que esto tiene. Miren. Guau. Ay. Y voy a estarle agregando el agua. Como el tomate está frito. No hay que dejarlo a que se le haga porque es un tomate que ya lo hemos hecho. Paparemos. Paparemos. Yo por aquí me estoy liando con la lechuga. Está en la tabla, no la de cortar la carne, sino esta otra tabla que tengo. Vamos a cortar, bajar un poquito más el teléfono ahí, ¿verdad? Así. Ahí está bien. Que quede lo más finito posible la lechuguita. Claro que sí. Es apretar fuertemente hacia abajo para que quede como si fuera que está cortando la col o repollo. Lo voy a estar colocando aquí, que lo lavaremos. Y ahí va a escurrir. Me va a fenomenar mi llavecita, mis amigos. No se imaginan la cantidad de dinero que yo me he ahorrado luego que yo he puesto esa agua. Esa agua potable. Porque aquí en Alicante no es como Madrid. Que en Madrid abres el grifo y toma agua. Aquí no. Aquí en Alicante el agua es mala. Y me he economizado de dinero y con el calor que hay, la cantidad de veces que puede tomar agua. Y no pensar que se te terminó el agua y que hay que bajarse a comprarle. Vivimos en una cuarta planta. Bueno, ahora lo dejaré aquí así, que escurra. Y estos son los dos tomates que voy a estar poniéndole luego. Ahora no. Cuando esto esté bien escurridito, cortaremos los tomates. Y luego voy a cortar la remolacha. Ahí, ya no estoy a media. Es con el móvil que estoy, porque tengo la cámara cargando. Voy a cortar la remolacha, pero yo lo pondré aparte, porque esto hace tinta. Esto se le tiñe, si lo pones junto con la lechuga. Y además hay personas aquí que no la comen. A mí a Jesús nos encanta la remolacha. Está muy buena. Y en este tupper, voy a estar colocando, voy a botarle un poquito de agua. Y voy a estar colocando los guisantes que me quedaron, que se los puedo poner a una sopa de verduras. Puede ser para la cena o así. Las chicas están a dieta, ya se los comerán. Los colocaré en la nevera, porque luego que lo de tapa de la lata nunca es bueno dejar ya dentro de la lata. Y así he dejado la esquinita. ¿Qué tal lo ven? Comenten ahí, díganme si se ve mejor, ¿verdad? Esto, todo lo que hay ahí es del reciclaje, todo. Todo del reciclaje, empezando desde los cojines, que lo tenía desde antes, pero son del reciclaje. Este sillón es de la basura. Esta piedra egipcia, esta figura, es de la basura. Este espejo es de la basura improvisado, que tenía el reloj, y lo he pegado con cinta doble cara, ahí así. Y el cuadro que conseguimos esta mañana, creo que se ve un poco mejor. Esta banqueta, que no me cabe delante de la cama, que es para poner en los pies, no me cabe allí. Pues le he puesto esto y lo he dejado ahí. Hasta que nos salga algo mejor en la basura que podamos poner en esa esquina. Por lo pronto, creo que se ve mejor, ¿verdad que sí? Así ha quedado. Ya está hecha la comida. Ay, 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 miren por aquí qué pinta tiene esto. Miren qué pinta tiene este locrio. De pechuga, de pollo, con vegetales, miren. Qué pinta, dándole las gracias a Dios por estos alimentos que llegaron hoy a mi hogar. Y quien no lo tenga, ese papito Dios le dé su comida. Y miren el conconcito ahí, mira mi paisana y tocaya ahí. ¡Ja! Ya está rascado ahí el concon. Y esta es la ensalada. Esta es mía y de Jesús. Y esta es para los muchachos. Que ellos le ponen queso de cabra y van a ponerle huevo de codornil cuando vayan a comer y no es. Ellos le echan a su ensalada. Yo a esos rollos, yo no voy a esos rollos. Yo le voy a estar poniendo aceite de aguacate para condimentarla. Y este es el vinagre con la sal y un poquito de agua. Pero le vamos a estar poniendo de este aceite. Entonces, como decimos los dominicanos, a buen tiempo. Y que os parece si despedimos el vlog por el día de hoy. Claro que sí. Quiero darle las gracias. Gracias por estar ahí. Nos vemos en otro próximo vlog. Y como siempre le comento, por favor, no te vayas sin dejarme nada. Déjame un me gusta, un compartir, un comentario. Si no te has suscrito, suscríbete. Bye, bye. Nos vemos en otro vlog, mis amigos. Que Dios me le bendiga muchísimo. Yo tengo un calor, que yo estoy loca. Yo estoy hablando con ustedes. Y se me va la cabeza, sí. Porque el ventilador no da basto. Está haciendo mucho calor hoy aquí en Alicante. Yo me voy a poner ahora... Me voy a quitar todo esto. Me voy a poner bien cómoda con una batita. Aquí en el balcón. Una musiquita suave de balada. Escuchando los pajaritos. Y refrescándome. Porque aquí fuera sí que está dando mucho airecito. Bye, bye. Que Dios me le bendiga nuevamente.